de la gente, con Miki González. Feliz de estar con ustedes compartiendo el programa del día de hoy. Hoy es el martes 15 de diciembre, 8 de la noche, por el canal de YouTube de Noticias 24. Un poquito apónico el frío ya de diciembre, ¿no? No, tanto frío, hay calor bastante. Pero bueno, cerramos el programa del día de hoy, el programa número 13. Recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia de todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, por la plataforma de YouTube, hagan suscribirse, denle a la campanita, denle un like, y así nos van a ayudar a crear contenidos para ustedes, para estar todos los días compartiendo. Y cada día vamos a ampliar más las cosas para que tengamos mayor contacto. Ya estamos preparando la plataforma de comunicacional para las entrevistas que vamos a tener, las conversaciones que vamos a realizar con diferentes personeros, tanto de político como también de la red social, ¿no? Es importante comunicarnos y buscar también proyectos, situaciones, movimientos que puedan lograr que salir de esta crisis en una democracia que la queremos revivir, la democracia con la participación de todos. El 6 fue día para los chavistas, para los que están en contra de otra oposición, pues el día de ello. Este, su participación sobre 7 millones también, según los cómputos del Consejo Nacional Electoral. Y después el fin de semana que arrancó el día lunes 7 de diciembre, hasta el 12 día sábado, se unió la otra oposición y lograron 7 millones y tanto. Quiere decir que son 14 millones, está sobre 22 mil, 22, perdón, 22 millones, quítale 5 de esos 22, quítale 5 de 14, 6, 7, 8, 8 millones que están por allí ya inscritos, quítale 5, vamos a quitarle 4, quedarían allí 4 millones que no saben qué hacer, que no quieren saber ni de esto, ni de esto. Eso es lo importante y eso es lo que hay que tratar también aquí con ustedes. Porque vienen momentos difíciles, momentos que tienen que ver con la economía, con situación país, se va a acrecentar más. No va a pasar nada el 5 de enero, seguirá este gobierno haciendo y deshaciendo. Seguiremos esperando, como yo, me incluyo de que el presidente de la república esté allí y diga renunciar o no renunciar, invitar a unas elecciones generales en el año 2021, si ese es el problema. Claro que el problema es eso, porque las instituciones se perdieron, se le inquistó la politiquería a las instituciones y esto pues no representa la credibilidad de estas, de estos importantes polos que tiene la democracia en un país. Y dentro de todo esto, pues, hay una parte chavista, 3 millones, ponle 4 millones de chavistas que siguen creyendo en esto. Hay un millón de personas que no creen en esa posición y hay el otro 4 millones que no creen en ninguno. ¿Cómo unirnos para lograr que un país sea importante? Yo creo que esto sería también sería también de las cosas que uno tiene que hacer y que aportar un granito de arena desde esta pequeña ventanita que poco a poco se está fortaleciendo. Y nos pueden ver a través de YouTube, nuestro canal de Noticias 24, también nos pueden ver a través del Facebook de Noticias 24 Comanao, de Noticias Hola 24, también el personal Miki González. Lo estoy subiendo también después del otro día para que el que no lo pueda ver en ese momento pueda ver y opinar, utilicen el chat, utilicen la mensajería de texto, igualito, nuestro teléfono es el 04 24 8 9 4 8 9 12 para toda esa cantidad de personas que nos escuchan, que nos ven y recuerden ustedes que también el prefijo el prefijo que es importante este 0 58 así que para la parte internacional y el 04 24 8 9 4 8 9 12 y nuestras redes sociales arroba de noticias veinticuatro también nuestro correo arroba este de noticias veinticuatro arroba gmail punto com. Bueno, lo que le estaba hablando de toda esta situación que se viene presentando de esta este futuro inmediato que tiene Venezuela. Yo analizándolo y escuchando las informaciones a hoy a esta hora y viendo lo que ha dicho el presidente de la república acerca de la dolarización, las remesas que se han mantenido por las remesas de la gran cantidad de venezolanos que envían para acá para ayudar a la gente. Acuérdense ustedes que creo que comenzamos la semana pasada con algo importante que he escuchado a través de las redes sociales, lo he visto, y a través de mucha gente que uno habla, que también hay una cosa, ¿no? Hay gente que se está matando el lomo en unos países y entonces llegan y le mandan una remesa a su familia aquí en Venezuela, pero ellos continúan apoyando a este régimen, a esta forma de gobernar. Entonces eso hay que verlo también de qué manera, cómo tú te están apoyando, tus hijos no están aquí, porque ellos no están aquí, y tienen que irse, y ustedes les siguen mandando para ustedes seguir votando por estos señores que han hecho, nos han hecho la vida de cuadrito. Y esto está claro. Que haya gente, los políticos o politiqueros, porque yo no los considero políticos serios estos que estén viviendo o logrando que iban a ser grande la patria, participando en las elecciones del 6, en esa farsa del 6 de diciembre, que saben que no iban a ganar. ¿Con qué cara pueden salir? Bueno, salen, no le importa, piensan que eso es así, que esa es la política y eso hay que jugarla. Mire, hermano, sea en serio, ya basta estos politiqueros, unos con muchos años de experiencia, otros que han sido, han tenido cargos en la vida pública, que se escudan en qué, qué hicieron, la gente no los quiere, vale, no los quiere, ¿por qué no los quiere? Por ser tan falsos, y en política los errores se pagan muy duro, muy duro se paga. Yo pongo el ejemplo de Miguel Vázquez, duro, no ha podido levantar cabeza a Miguel Vázquez, desde aquella oportunidad, cuando se competía con Ramón Martínez, y él no quiso unirse a la alianza para contrarrestar la candidatura de Ramón Martínez, salió solo, siendo alcalde de Rivero. Luego, en el 2015, tampoco quiso ir, o mejor dicho, no lo metieron, lo sacaron, como sea, y se armó, y sacó seis mil y tantos votos. Ahí está, 313 votos. Hay uno, un político, tenía una trayectoria importante, un trabajo gerencial importante, fue alcalde de Cumaná, pero al tercer año, le enveneraron la mente que tenía en contra de Ramón Martínez, dejó abandonada la alcaldía del municipio Sucre, se lanzó, y es un costo político. Gracias a Dios que él sí reconoce que no, se una vez se quiso lanzar para ver precandidato y los números no le daba. Esos son los juegos políticos que uno tiene que tener cuidado, porque la gente quiere un nuevo léxico, un nuevo diálogo, un nuevo, un nuevo pensar, porque esta crisis nos está comiendo vivo a cada uno de nosotros, y eso tenemos que trabajarlo, y eso tenemos que luchar para que esto tenga fuerza y fuerza interna y fuerza de unidad, que es lo más importante, la unidad. Aquí no vamos a derrotar al chavismo cuando haya esa desunión. Cuando está este señor, y me gusta mencionarlo, pero tengo que a veces mencionarlo porque ustedes saben quiénes son y es de Copay, que duro y que poco inteligente es, que no se ha dado cuenta los errores que ha cometido por tomar las riendas de Copay, quien sea, y negociar lo que le gusta es el negocio, ¿no? Y no puede ser. Yo creo que la política con esta situación, país, se debe fortalecer con una pieza importante que tenga que ver con la realidad de un país. Y eso es lo que vamos a luchar aquí, ustedes nos pueden apoyar, utilicen el chat, ahí está el chat, al lado derecho de su pantalla, de su laptop, de su escritorio, si está viendo el programa a través de un smartphone o un teléfono, pues lo pueden hacer, abajo sale el chat, lo activan y con muchísimo gusto, pues participan con nosotros en el programa. Eso por un lado. Y pueden enviar mensajes a través del 0424-894-8912. Vamos a continuar, recuerden que esto es todos los días, de lunes a viernes, mes de diciembre, hoy 15 de diciembre del 2020, se esperaba, pues, que iban a pagar el seguro, pero hasta ahora todavía no habían depositado el seguro, la gente me estaba enviando, ¿para cuándo el seguro? Bueno, deberían, hay que esperar esta semana al millón doscientos mil bolívares. Tenemos hoy, también vamos a hablar hoy de un tema interesante, la dolarización, ¿cómo lo ve el gobierno? Con esto de, ellos están de acuerdo, pero ellos dicen que van a recuperar el valor del bolívar, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ellos? No sé, de verdad. Otra de las noticias importantes que tenemos que destacar hoy es lo siguiente, ayer los colegios electorales dieron más de 300 votos a favor para que Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, será en enero, pues, que se proclame, no sé qué hará Donald Trump, pero ahí está, situación que, que importante para los venezolanos, es el TPS, es una licencia para su estadía de muchos, muchos venezolanos que están allí, y ojalá que Donald Trump, antes de que se vaya, pueda firmar el TPS para los venezolanos que viven en los Estados Unidos. Nosotros vamos a continuar compartiendo, pero antes vamos a ir a un corte, el primer corte que tengo para ustedes, y regresamos con el tema de los muertos en Wiria, de la situación país, tenemos también conversación, o mejor, un audio que nos mandaron del señor diputado Robert Alcalá, veremos lo que pasó ayer en Wiria, y algunas informaciones importantes, para que ustedes también se enteren, en este programa, de cómo, cómo va esta situación, y qué detrás de todo esto, con la situación de estos venezolanos que salieron a buscar nueva vida, y el mar se los tragó. Ya regresamos entonces con mucho más para ustedes, en The Noticias, el noticiero de la gente. Hipermarket Don Franco, solo productos frescos, a su disposición, la mejor presentación, y listo para cocinar. Hipermarket Don Franco, todo de primera calidad, en carnicería, charcutería, y algo más para llevar. Hipermarket Don Franco, excelente atención, conjugado con un higiénico y agradable ambiente. Averida Gran Mariscal, frente al Banco Mercantil, laboramos sábados y domingos. El sol sale por el este. Claro, el sol sale por el este, por supuesto, en inversiones, ocho soles. De lunes a domingo, trescientos sesenta y cinco días del año, la mejor feria de las fortalezas, y las verduras, y las frutas, al mejor precio, en la avenida Santa Rosa Cruce, con Córdoba. Ambiente agradable, vivir en general, todo para su hogar, al mejor precio, la mejor atención, inversiones, ocho soles. El sol sale para todos, desde las siete de la mañana, en la avenida Santa Rosa Cruce con Córdoba. San Diagonal a la Córdoba, antiguo rico pollo, y la feria sale para todos. Hay que creer para que todo sea positivo, y muchas veces, una ayudadita hace falta. En lunes a sábado, de siete y treinta de la mañana, a seis de la tarde. Centro comercial junior, local seis, detrás de la zona educativa, frente a la parada del Comanagoto. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de treinta años al servicio de la familia. Los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas. Porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería Mr. Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mullers, cabas, carbón. Ven ya a Mr. Ritos y recuerda una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial Ipergalería. Panadería y pastelería Mr. Rito. De nuevo con ustedes para continuar llevándoles el programa donde ustedes son los protagonistas, el noticiero de la gente, en su nueva visión. Hoy el programa número 13 a través de nuestra plataforma, el canal de YouTube de Noticias 24. Díganle, háganle un regalo a su papá, a su mamá que no saben utilizar las redes sociales. Póngale el programa en la mesa, con el acto, con el escritorio, papá, mamá, abuela. Vengan a ver el programa y se enteran. Así que un saludo para cada uno de ellos que están allí pendientes del programa. Es que tienen que darle ese amor y ese cariño a ellos. Que han durado, que han luchado y que siguen pensando y poniendo toda su fe en que esto cambie para el bien de todos. Eso es importante. Recuerden 04248948912 para que ustedes también participen. Un saludo para la señora Carmen. Muchísimas gracias por la preocupación, señora Carmen. Y bueno, vamos a entrar en el tema, en un tema de esta tragedia que enluta varios hogares de Venezuela que ha sido Trading Topic, Trading Topic de todo el mundo. Los videos que han salido de esta muerte de ahogados y que tiene que ver con esta diáspora venezolana que sigue buscando cómo llegar, cómo lograr sobrevivir y buscar mejor vida en otro país y además para atraerle a nuestros, a los que se quedan aquí, enviarles su liderito para de una u otra forma ayudar a sobrevivir a esta crisis que no la ve el gobierno o que se hace el loco. Porque para mí que se hace el loco. No puede ser. Pero eso es un tema que también vamos a hablarlo. Vemos aquí en el portal de noticias de la casa que es www.noticias24.com Vamos a verlo por aquí. Corte Penal Internacional concluye que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Interesante. Esto vamos a darle cabida a los próximos días. Este, el drama de los venezolanos en Trinidad y Tobago, las autoridades detuvieron a otros 25 migrantes. Imagínense ustedes. Por cierto, lo tengo aquí, no lo tengo, Ale, pero se lo voy a enseñar. Que no lo quieren ya, el mismo partido o más, al señor Evo Morales. En una reunión, no le gustaron los candidatos que él propone y le mandaron un asillazo al señor Evo Morales. Durante un acto de su partido, crece el descontento contra el expresidente de Bolivia. Lo que el análisis que le hice yo a ustedes. Familias aseguran que ahogados cerca de Güiria no tripulaban la embarcación, mi recuerdo. Pendiente de esta situación. Estos son los temas que tiene el portal a esta hora. Este es un tema que ha traído mucha información. Ayer les dije, el fiscal general de la república dictó auto detención con el dueño de esta embarcación. Pero hay dudas, muchas dudas en este sentido. Vamos a ver, porque ayer vamos a ver este fragmento corto de la situación que vive Güiri. Ayer hicieron una vigilia en homenaje a todos los caídos en este problema grave que existe. En el tráfico de blancas también, hay cumaneses que se han perdido la vida y no se han encontrado tampoco. Y la Asamblea Nacional hizo un trabajo importante, pero el gobierno no le paró a nada de eso y sigue. Ahora el presidente de la república habla de que son bandas delictivas. Oye, claro, y si son bandas y si sabes que son todo eso, ¿por qué no actúan? ¿Por qué mantener el Estado Sucre en expensa de esta situación? Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Vamos a ver entonces rapidito para que ustedes vean lo que pasó anoche. No me graben. ¿Dónde está la gente haciendo un homenaje? Esperando la justicia de lo que está pasando en la población de Güiria, capital del municipio Valdés. E hizo eso. Y son las cosas porque uno dice, caramba, entonces, ¿cómo es esto? Vamos a ver, porque también el gobernador salió a hablar lo que iba a hacer y vamos a ver lo que dijo el señor gobernador del Estado Sucre. Bueno, lunes, hoy por la mañana, estamos desde la Sodi Marítima Atlántica, en la población de Güiria, municipio Valdés del Estado Sucre, con toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada y los equipos de protección civil. Me acompaña el comandante de Sodi Marítima Atlántica, almirante Robert Chacín, el comandante de la Sodi Terrestre, general de división Bravo Parra, el equipo de protección civil, el compañero Edu Arvino, el segundo comandante de la Sodi Marítima Atlántica. Estamos desde acá en chequeo de toda la situación de búsqueda y rescate de aquellas personas que lamentablemente han perdido la vida producto de un presunto naufragio en nuestras costas, en frente de la población de Güiria. Hoy continúan nuestros equipos, tanto civiles como militares, por medios marítimos, medios terrestres y también en la búsqueda de medios aéreos para seguir acompañando a la familia venezolana, a las familias que fueron afectadas. Hemos estado en contacto directo con el presidente Nicolás Maduro, siguiendo minuto a minuto sus instrucciones, sus indicaciones, la preocupación y, por supuesto, la solidaridad que el presidente ha expresado con aquellas familias afectadas y también en contacto con la ministra de Interior y Justicia, Almiranta Carmen Meléndez, y la vicepresidenta del C. Rodríguez. Continúan más de 200 hombres y mujeres desplegados en lo que es las tareas de búsqueda, también en contacto con los familiares de las personas afectadas que ya se han acercado a identificar y en la búsqueda también de sus familiares víctimas y, por supuesto, con todos los expertos forenses que están acompañando estas tareas integrales que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado. Son ya 48 horas que se cumplen de tareas de acompañamiento vía marítima, vía terrestre, todo el equipo de vigilancia costera. Ahí estaban las palabras del señor gobernador, Estorran articulando, porque esto es de articular, son unos expertos de articulación. Ojalá que puedan hacer algo e investigar. Un gobierno serio debe hacerlo, que no desde ahorita. Una comisión de la Asamblea Nacional, que pensaba, creo, que el señor Romero, diputado Romero, estaba también en Robert Alcalá, pues plantearon esta situación de un desaparecido, una embarcación, que eran tripulantes y eran gente de aquí, de Cumaná, de esta primogénito. Sin embargo, el gobierno no dijo nada, no hablaron, no dijeron nada, no se contactaron con el gobierno de Trinidad y Tobago. Ahora pasa esta tragedia que los pone entredicho, porque no puede ser que un gobierno salga, este gobierno no hace nada, este gobierno todo lo hace en los demás, y él no hace nada. Un santico de pecho. Y esto es porque nosotros también hemos luchado para que esto sea así, que todas las culpas que se le pueden echar a un gobierno, pues, le revalen. Y así estamos en esta penuria, en esta inseguridad jurídica, en esta situación país, en esta situación que no lo aguanta nadie. Eso es la verdad que tenemos para ustedes. Vamos a ver rapidito por aquí al señor Robert Alcalá, que también dio una... Vamos a ver si mañana o el jueves vamos a tenerlo con ustedes, dependiendo de sus ocupaciones, para ver si nos hablamos, hacer por Zoom, a ver si podemos hablar un poquito acerca de esta tragedia. Vamos a escuchar lo que dijo y nos mandó este audio. Nuestros jóvenes, a nuestras muchachas, a nuestros muchachos, a nuestros hermanos, no escojan Trinidad como destino para buscar salir de la crisis que hay en Venezuela. Están cambiando un problema por otro. Están arriesgando su vida no solo a las condiciones naturales que hay en esa travesía que es de alta peligrosidad, sino que están arriesgando su vida y están arriesgando la vida de sus hijos en las manos de las mafias de la droga y de la trata de personas que opera en esa zona. Que opera y sigue operando con complicidad del régimen de Maduro y del gobierno de Trinidad y Tobago. La forma como el gobierno de Trinidad y Tobago ha humillado a nuestros hermanos, ha vejado a nuestros hermanos, los ha catalogado indeseables, los ha arrojado al mar como si fueran animales, eso no puede quedar impune. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos como Asamblea Nacional y como diputados individuales, inclusive como personas. Porque, bueno, porque no puede ser lo que ha ocurrido. Eso es un salvajismo. En primer lugar, queremos enviar un mensaje de solidaridad a la familia. Ese tema lo vamos a poner más adelante. Tenemos que dar el corte que nos envía la gente de YouTube y hay que cumplir con las normas porque si no nos los cortan, entonces tenemos que cumplir. Así que pendiente, el tema está interesante. Vamos a ver, este es un reportaje que tiene más tres minutos, cuatro minutos y lo vamos a ver completo, pero será en la próxima parte. Así que no se lo pierdan a través de nuestro canal de YouTube de Noticias 24, el noticiero de la gente. Déjenle suscribirse, déjenle un like, déjenle la campanita cuando arrancan los programas todos los días, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche. ¡Suscríbete al canal! Conjugado con un higiénico y agradable ambiente. A verida Gran Mariscal, frente al Banco Mercantil, laboramos sábados y domingos. El sol sale por el este. Claro, en inversiones ocho soles, la feria de las hortalizas es todo el año. Usted tiene la oportunidad desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche, los 365 días, de comprar lo mejor en legumbres, verduras, en frutas, con la gente de inversiones ocho soles. Un ambiente sumamente agradable. Además, tenemos la facilidad para estacionar y la calidad y la atención. Recuerda, desde las siete de la mañana, de lunes a viernes, inversiones ocho soles. Estamos ubicados en la Avenida Santa Rosa, cruce con Córdoba. Antiguo rico pollo y la feria sale para todos. Hay que creer para que todo sea positivo y muchas veces una ayudadita hace falta. En Cumaná está Perfumería Jazmín de Oro, un lugar especial donde consigues todo para abrir el camino de la felicidad. Perfumería Jazmín de Oro, abierto de lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a seis de la tarde. Centro Comercial Junior, local seis, detrás de la zona educativa, frente a la parada del Cumanagoto. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de treinta años al servicio de la familia. Los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas. Porque su tranquilidad nos interesa, Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. En panadería y pastelería, Mister Rito, ahora encontrarás mucho más para tu hogar. ¿Cómo? Sí, en su carnicería tendrás los cortes de las mejores carnes, charcutería y el pollo más grande. Además, alimentos nacionales e importados. Si vas a la playa, todo para compartir con amigos y familiares. Bebidas, mullers, cabas, carbón. Ven ya a Mister Ritos y recuerda una gran variedad de dulces, postres, cachitos, pizzas y delicatenses para tu deleite. Además, del tradicional pan canilla. Avenida Humboldt, frente al centro comercial Hiper Galería, panadería y pastelería, Mister Rito. ¿Qué? Tu boquita, tu boquita...